El próximo martes se cumple un mes del cierre de 100% Noticias y del encarcelamiento de los colegas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao, quienes están acusados por presuntos delitos criminales por ejercer el periodismo de forma independiente y profesional. Y también se cumplen más de cinco semanas del asalto ilegal por parte de la Policía Nacional contra la redacción de Confidencial y esta semana y la toma de nuestras instalaciones que hasta este momento se mantienen confiscadas por las vías de hecho. Desde que se desató esta nueva escalada de represión contra la prensa independiente, hemos mantenido nuestro compromiso de seguir haciendo periodismo para mantener vivos estos últimos espacios de libertad y pensamiento crítico bajo esta dictadura. Y a pesar del robo masivo de nuestros equipos y la persecución a nuestros periodistas, no hemos dejado de transmitir una sola edición de este programa y hemos mantenido en línea el sitio web de Confidencial y la revista impresa como un testimonio de ese compromiso sagrado con la libertad de prensa y la libertad de expresión. Hemos recurrido a todos los mecanismos legales, a la denuncia de robo ante el Ministerio Público y al recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que ordene el cese de la ocupación de nuestra redacción. Sin embargo, no solamente no ha habido una respuesta correctiva de parte de las autoridades, sino que por el contrario, más bien se han agravado las amenazas que apuntan hacia la criminalización de mi persona. Ante estas amenazas extremas, he tenido que adoptar la dolorosa decisión de salir al exilio para resguardar mi integridad física y mi libertad, y sobre todo para poder seguir ejerciendo el periodismo independiente desde Costa Rica, donde me encuentro en este momento. Y quiero agradecer la acogida que las autoridades costarricenses nos han brindado a mi esposa y a mi persona, igual que a decenas de miles de nicaragüenses que llegamos a esta nación cobijada por una tradición de paz, libertad y valores democráticos para seguir luchando por la verdad y la justicia y la libertad de Nicaragua. Desde Costa Rica continuaremos ejerciendo nuestra labor como periodista en este programa y en Confidencial, investigando los crímenes y documentando la crisis terminal de la dictadura y manteniendo vivo un espacio de libertad de expresión para construir la esperanza de una nueva república como la soñó mi padre, sin dictaduras. Demandamos la libertad de los colegas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao y la liberación de todos los presos políticos y demandamos también el cese de la persecución contra la prensa independiente, contra mis compañeros de Confidencial esta semana y Canal 12, contra los colegas de 100% Noticias y sus distintos programas en esa estación, contra Canal 10, la prensa, el nuevo diario, Radio Corporación, Artículo 66, Nicaragua Investiga, Boletín Ecológico, Radio Darío y todos los medios locales en el interior del país y los espacios de más de 50 periodistas que se encuentran en el exilio. Y llamamos a los ciudadanos a rechazar la censura y la autocensura y a los empresarios pequeños, medianos y grandes, a seguir apoyando a la prensa independiente, que en los momentos más crudos de la persecución sigue escribiendo las páginas más hermosas del periodismo nacional. Como resultado del asalto a nuestra redacción y el robo masivo de nuestros equipos y la persecución contra nuestros periodistas, también estamos obligados a hacer una reorganización de nuestro trabajo. De manera que a partir de la próxima semana vamos a reducir la edición diaria de esta noche a una edición semanal de 60 minutos los días miércoles y continuaremos como siempre con esta edición de esta semana los domingos a las 8 de la noche y siempre con la información diaria y el análisis de actualidad en nuestro sitio web confidencial.com.ni y en el canal de YouTube Confidencial NICA. Muchas gracias por su comprensión y esperamos seguir contando con su audiencia y su solidaridad.